Gracias por organizar este ciclo sobre filosofía y cine y, en segundo lugar, por invitarnos a nosotras dos. Amelia y yo somos un dúo que vamos por ahí haciendo bolos sobre distintos temas. Hemos hablado de religión, hemos hablado de feminismo. Hasta ahora en cine no lo habíamos tocado, pero esperemos que nos salga bien esa aproximación. Yo, por mi parte, no soy experta en cine, soy una aficionada, como la mayoría de ustedes. Y, bueno, pienso que es bueno que la filosofía reflexione sobre muchas cosas y es bueno que reflexione también sobre algo que nos está influenciando mucho. Yo me he dedicado sobre todo a eso que se ha llamado el entorno audiovisual, del que forma parte el cine, pero es también la televisión, por ejemplo, es todo ese entorno que hoy es el nuestro y que tiene una gran influencia en nuestra forma de ver el mundo, en los modelos que tenemos, en los estilos de vida que nos llaman la atención. Y sobre eso quiero hacer unas reflexiones para empezar. Y luego, yo solo quiero, me propongo en esta primera intervención sacar aquí una serie de temas que puedan ser interesantes, discutir después y desarrollarlos un poco más. Yo también, Roberto, hablaba hace un momento de que su madre la llevaba al cine. Yo recuerdo la primera película que vi, que fue Robin Hood. No entendí nada y se me hizo larguísima. Tenía seis o siete años, creo, creo, si no me equivoco. No entendí nada del personaje, pero fue mi primera, me llevó mi abuela, me acuerdo muy bien, y fue mi primera introducción en un género que, desde luego, es, en fin, tiene toda la sofisticación que conocemos. Lo primero que yo quería poner de relieve es que el cine es hoy un instrumento de socialización fundamental. Hoy todos nos socializamos, nos hemos socializado y, sobre todo, las generaciones más jóvenes se socializan a partir de eso que yo he llamado el entorno audiovisual, del cual el cine fue lo primero y que forma todavía una parte fundamental. Hay que tener en cuenta que el cine es un arte, se llama el séptimo arte, pero es un arte de masas. Antes el director del festival se refería a que el cine es quizá el lenguaje, si lo podemos llamar así, que permite interconectarnos mejor, porque es imagen y es sonido, sobre todo. Es decir, ni siquiera necesitamos muchas veces el lenguaje hablado como algo fundamental, sino que es la imagen y es el sonido que es más universal. Es un arte, pero es un arte de masas. Y eso yo creo que también es un elemento de reflexión importante, pretende atraer al máximo de personas, al máximo de público. Por lo tanto, es difícil hablar para tanta gente y dirigirse a tanta gente de edades diversas, de culturas diversas, en fin, de intereses también diversos. Es cierto que, y por lo tanto, es cierto que hay películas de autor, pero son las menos. Las películas de autor que se dirigen a un público más culto, que son películas que finalmente también son de culto, son minoritarias. Cuando hablamos de cine, yo creo que estamos pensando mayormente en ese cine que hemos visto todos y que nos puede decir algo a todos. Una de las derivaciones de ese cine, que yo creo que tiene su centro en los Estados Unidos y sobre todo en Hollywood, es decir, el cine propiamente dicho es el cine americano, tiene una de esas derivaciones es el star system, es decir, todo un complejo de personajes, que son los personajes sobre todo que actúan y que configuran unas maneras de ser. El star system significa glamour, significa sexo, significa lujo, significa eso que en inglés se llama gossip, ese chismorreo que ha dado lugar a todo eso que llena las revistas del corazón, que llena los programas de la televisión, que son programas de chismorreo, pero que pone delante de la vida de las personas a una serie de modelos, una serie de estilos de vida, de maneras de comportarse que crean una cierta fascinación y frente a los cuales no siempre hemos sido capaces, ni todo el mundo es capaz de desarrollar una reflexión crítica, de distanciarse, sino que aquello es algo que fascina, que establece un magnetismo, una atracción básica de la que es difícil separarse. Yo recuerdo, por ejemplo, las primeras, las comedias típicas de Hollywood de los años 50, que para nosotros eran los años todavía de la posguerra, películas en las que aparecían esas casas fabulosas con neveras eléctricas que aquí eran casi desconocidas, porque los que podían tener neveras iban a buscar el hielo para meterlo en la nevera, donde empezaban los electrodomésticos, que aquí también se desconocían, esos coches que se llamaban Airgas, porque siguen existiendo, porque en Estados Unidos todavía los hay, pero que nos parecía todo espectacular. Bueno, todo eso configura, como decía, una manera de ser. Son modelos culturales, nos gusten o no, seamos más o menos críticos, pero en ese sentido son esos elementos que sirven para, son elementos de socialización fundamentales. No digo educación, que es otra cosa, pero sí socialización, en el sentido de que nos influyen sin que nos percatemos demasiado de que lo hacen. Todo esto está en el contexto de una economía capitalista, de una sociedad de consumo, que a través de todo eso también le interesa crear una serie de productos, que no solo el producto cinematográfico, sino todo lo que viene derivado de películas de éxito, es decir, todo ese merchandising. Solo para poner un ejemplo, porque esto ocurre hoy desde que un niño nace, es decir, ese mundo es el entorno de cualquiera. Y yo tengo unas nietas que son dos gemelas, que tienen un año y medio, es decir, están empezando a hablar y están empezando a entender. Su mundo, en un 90%, está habitado por un personaje que se llama Pepa, que es una cerdita, Pepa Pit. Es una cerdita que tiene un hermano, que tiene unos padres, que tiene unos abuelos, y que ha creado todo un mundo de objetos, no solo de vídeos y de cuentos, sino de, es un fetiche, que está en las mochilas, que está en los vasos, que está en todas partes. Y eso llena el mundo ya de esas niñas, que son muy pequeñas, y que configura una manera de ser, que es la manera de ser más normal. Es decir, es una familia donde esa Pepa va al colegio, va al parque, está enferma, es decir, a través de eso ven el mundo en el cual están viviendo. Y eso va ocurriendo luego en la adolescencia, luego en la juventud, luego en la madurez, y no deja de estar ahí ese elemento fundamental. Con lo cual, yo creo que es cierto lo que decía me parece Oscar Wilde, que la vida imita al arte, más que el arte a la vida. Perdón, la vida imita al arte, sí, más que el arte a la vida. Una primera observación a partir de esto. Ese mundo del cine, que nos viene a través ya hoy de géneros cinematográficos muy diversos, y que además tratan de llamar la atención en muchos sentidos también dispares, ese mundo yo creo que refleja eso que Daniel Bell, el sociólogo, llamó antinomias del neocapitalismo, que son las contradicciones o las paradojas, más que contradicciones, que se dan entre un mundo que transmite una serie de valores, que son valores que están en contradicción con otros valores que pensamos que también se deben transmitir. Por ejemplo, la permisividad. La permisividad, la transgresión, incluso la rebeldía, nos ha llegado a través del cine, también a través de otras cosas, pero básicamente llama la atención a través del cine. La permisividad que choca con la necesidad de educación, la necesidad de autodominio, la necesidad de moderación, todo eso no lo transmite en principio el cine, no lo transmite en principio la imagen, sino que es algo que hay que transmitirlo de otra forma. O, por lo menos, el cine que lo quiere transmitir no es el más masivo. El hedonismo, que es otro de los valores o de las tendencias de la sociedad actual, ese mundo ese de placer, de satisfacer todos los deseos de la forma más inmediata posible, que interesa a una economía de consumo. Bueno, eso también se ha transmitido mucho a través del cine y choca con valores como la disciplina, como el esfuerzo personal, que son también necesarios, incluso necesarios dentro de esa ética del trabajo que ha producido, sobre todo el primer capitalismo, una ética del esfuerzo, del ahorro, de la austeridad, de la cual estamos tan lejos hoy, la austeridad solo la aceptamos cuando se nos impone, pero que sí que estuvo unida al primer capitalismo. O también la violencia, uno de los temas más persistentes de, no digo solo del cine, pero sí de todo el mundo, todo el ámbito de la televisión, sobre todo los temas preocupantes de cada la infancia, es el exceso de violencia, ¿no? El cine ha llegado a exacerbar la violencia. Yo recuerdo cuando vi, por ejemplo, La naranja mecánica, ¿no?, que fue una de las películas más impactantes en cuanto a una violencia difícilmente tolerable. Hoy estamos, el umbral hoy es mucho más alto, ya, del de aquella película, ¿no? Y eso puede ir a más porque técnicamente es posible, ¿no?, presentar la violencia de esa forma, la violencia ficticia, pero, por otro lado, vivimos en un mundo que es muy violento, pero que predica el valor de la paz, ¿no? Cómo, viviendo en un entorno no solo real, sino ficticio, de tanta violencia, cómo hacer que el valor de la paz se pueda seguir transmitiendo, ¿no? Ese es otro de los puntos que pienso que podría servirnos para, como reflexión filosófica, sobre ese mundo audiovisual de imagen, sonido y un lenguaje más fragmentario, menos discursivo, que crea una serie de contradicciones con aquellos principios que todos respetamos y preservamos y decimos que son los nuestros y, sin embargo, un mundo que enseña otras cosas. Luego, en fin, pienso que todo esto es importante porque el poder de la ficción es muy grande, ¿no? El mundo del cine es el mundo de lo ficticio. El cine relata historias que no son reales, son, es como las novelas, como el teatro, es el mundo de la ficción. Bueno, yo he explicado en uno de mis últimos libros, que se llama El gobierno de las emociones, la importancia que tienen las emociones para el comportamiento humano y, concretamente, para el comportamiento moral. El comportamiento moral, es decir, el hacer aquello que pensamos que está bien y evitar hacer lo que pensamos que está mal, eso no lo mueve únicamente la razón, sino que lo mueve el sentimiento. Un discurso muy teórico, por ejemplo, contra el racismo, no convencerá a ningún racista de que el racismo es malo. Una película bien hecha que presente en toda su prudeza lo que son los comportamientos racistas tiene más posibilidades de convencer, tiene más posibilidades de persuadir y, sobre todo, de arrastrar hacia un comportamiento distinto. Creo que esto es importante señalarlo también con respecto al cine. El mundo de la ficción y el mundo de la ficción a través cinematográfico puede ser muy importante para conseguir eso que el discurso puramente especulativo, puramente intelectual, puramente racional, no consigue. Antonio Casado, que va a participar también en este ciclo, seguramente hablará de bioética. La bioética, que es la ética aplicada a las cuestiones de la vida y de la muerte, y sobre todo las cuestiones de la enfermedad, de la ayuda a morir, también del origen de la vida, temas como el aborto, temas como la reproducción asistida. La bioética hoy está echando mano, incluso se ha creado una expresión que se llama bioética narrativa, que es tratar de explicar el bien y el mal en bioética, es decir, lo que se debe hacer y no se debe hacer, a través de la narración. Y a través de la narración significa a través de contar historias, en lugar de explicar desde un punto de vista teórico qué es la justicia, qué es la autonomía de la persona, qué es hacer el bien, qué es no hacer el mal, intentar no hacer daño, presentarlo a través de narraciones, a través de relatos. Y en ese sentido el cine es muy interesante y es muy importante. A mí como filósofa, no sé si Amelia compartirá ese punto de vista, siempre me ha dado envidia el mundo de la ficción que no necesita explicar nada, simplemente muestra cosas. Es decir, si quiere hablar del sufrimiento, lo muestra el sufrimiento. Una película muestra en qué consiste la vulnerabilidad humana o en qué consiste la indignidad o en qué consiste, por ejemplo, el deterioro de una vida humana por el consumo de drogas. En filosofía no hacemos eso. En filosofía pensamos, creamos conceptos, analizamos conceptos, intentamos definirlos, pero no vamos al relato que sin necesidad de explicar muestra lo que ocurre. Ahora sí que es cierto que en ese sentido la ficción a través del cine y la filosofía pueden ser muy complementarias. Roberto se ha referido antes a un par de libros. En ambos libros se explica sobre todo esto, cómo a través de películas quizá es más fácil explicar esto que se llama la debilidad de la voluntad, por qué sabemos dónde está el bien, pero no actuamos de acuerdo con ese conocimiento. O por qué es tan difícil adquirir eso que se llama fuerza de voluntad. A través de una película es más fácil poner de manifiesto en qué consisten hoy las grandes desigualdades. Y a partir de aquí una reflexión teórica que vendrá después puede ser también más fácil de entender. O sea que yo en este sentido diría que esa capacidad de mostrar aquello que es más, aquellos aspectos de la realidad que a veces son más cotidianos, pero que a veces son más raros o que muestran más el sufrimiento, la falta de dignidad, la vulnerabilidad humana, ese mostrarlo es un punto, puede ser un buen punto de partida para después poder reflexionar sobre ello. Quizá por eso, quizá porque la ficción ha tenido siempre esa capacidad de, ese magnetismo, como esa capacidad de atracción, de incluso hacer cambiar, modificar, educar el sentimiento, porque hay que distinguir. Una cosa es emocionarse ante lo que ocurre. Otra cosa es que esa emoción, que puede ser, por ejemplo, la indignación ante la injusticia, o que puede ser la compasión por el ver lo que está ocurriendo, el sufrimiento, esa emoción espontánea se vaya consolidando en la persona en un sentimiento que hace que siempre que ocurra una injusticia se desvele ese sentimiento. Bueno, digo, porque la ficción produce esa reacción espontánea, quizá por eso los filósofos han tendido más a despreciar el papel, la función de la ficción, que a ensalzarlo. Platón, por ejemplo, elimina de la República a los poetas, elimina la poesía, porque tiene una fuerza especial y produce un animesis que no siempre puede llevar a imitar lo bueno, sino a imitar aquellas conductas que no deberían ser imitadas. Aristóteles, que es mucho más realista y también más sensato, no comparte esa opinión de Platón y dice que la ficción hace que el discurso sea visible a los sentidos. Esa capacidad de apelar directamente a los sentidos, eso es lo que es interesante de la ficción y eso es lo que hace que produzca todos esos sentimientos que luego son importantes para motivar el comportamiento. Schiller, por ejemplo, ya con el romanticismo, era también de esta opinión, decía que mientras no convirtamos las ideas en estéticas, no tendrán interés para el pueblo. Es importante el pasar de lo puramente racional a aquello que es estético y que por lo tanto tiene otra función. Ahora, esto no quiere decir, y con esto ya acabo esta primera intervención, esto no quiere decir que la reflexión que hagamos sobre el cine, pienso yo, deba hacerse desde el punto de vista de pensar hasta qué punto el cine tiene que tener una función moralizante. Hay un cine que tiene una función moralizante. Antes hablábamos de ello, las películas de Mark Berman, por ejemplo, la tienen clarísimamente. Y puede haber un buen cine que tenga esa función. Pero yo creo que lo interesante de la ficción en general y del cine en particular es que en todo caso moraliza, en el buen sentido de la palabra moralizar, moraliza sin proponérselo directamente. Es un poco lo mismo que decía antes. No explica sino muestra, pero ese mostrar llama más la atención y provoca más a las personas que una explicación muy sesuda y muy bien hecha y muy bien argumentada. Por lo tanto, también es interesante este aspecto. No es la función del cine adoctrinar, no es la función del cine ser edificante, pero puede acabar siendo muy edificante una película si realmente no solo tiene una calidad técnica, sino consigue transmitir un mensaje que hace reflexionar, que hace pensar y que aporta algo a la persona que lo está contemplando. Yo creo que con esto acabo mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Es verdad y encima entretiene, no como algunos ensayos que son un tostón. Amelia, por favor. Bueno, lo primero, saludarles y agradecerles que hayan decidido pasar su tarde con nosotras cuando tenían una tarde buenísima y fuera hace un clima extraordinario. De tal manera que vamos a ver si conseguimos que el resultado de esta decisión de ustedes valga el empeño que han puesto en ella. Es importante esta ciudad a la que agradezco la invitación, digamos, por su festival de cine. San Sebastián, Donostia, para los amigos, decidió hace tiempo que querría buscarse un lugar en el mapa. Las ciudades se tienen que reinventar, muy a menudo. Y esta era una gran ciudad de veraneo, como dicen ahora, hiper-mega-super-aristocrático. Todos los, ya van todos, ¿no? Y sufría una cierta atonía. La atonía la sufría casi todas las ciudades. Unas se reinventaron y otras tuvieron más dificultades. Una de las maneras en que esta ciudad se reinventó fue su festival de cine. Había que ponerse en un mapa y decidió ponerse en este mapa. Yo recuerdo que la primera vez que vine a esta ciudad vine a su festival de cine. Yo era 20 añera, vine en autostop, no se los recomiendo. Así conocí todo el norte de Palencia, aquí yo estuvo bien. La Vía Láctea. Bueno, la verdad fue toda una experiencia. Después de todo, sí se los recomiendo. En la próxima vida, ya no estamos en la edad. Hay que tener 20 años para que estas cosas tengan su interés. Y recuerdo haberme pasado tres días viendo películas sin parar. Como única actividad. Yo no recuerdo bien la primera película que me llevaron a ver. Pero sí recuerdo bien que me tuvieron que sacar del cine a los tres años porque me puse a chillar desconsoladamente. Y recuerdo perfectamente por qué chillé. Cuando yo era muy niña, se llevaban las películas todavía... Las que por lo menos recuerden, para empezar, los niños no podíamos ir a todas las sesiones ni nos podían llevar a todas. Las películas estaban moralmente calificadas de tal manera que las criaturas, no solo ya por la edad que teníamos, sino por la madurez moral que se nos suponía, nos dejaban ver solo determinadas películas. No, no me asustó ningún desnudo. Me asustó un cocodrilo gigantesco que salió en pantalla con tal verosimilitud que parecía un dinosaurio. Y empecé a gritar horriblemente. Entonces recuerdo, creo que fue mi madre la que me dijo, es de mentira, y a mí me daba exactamente igual que fuera de mentira. Daba un miedo espantoso. Muy a menudo, es además lo que nos seguimos diciendo cuando vemos una escena muy desagradable en el cine, la manera de alejarnos de ella es decir, eso son luces. Y es verdad, no está pasando de verdad. A no ser que te pongan delante un snap, que sí está pasando de verdad. Quiero decir que el cine es muy complicado, es muy difícil, moralmente es un fenómeno fortísimo y no está para nada predeterminado. Y es una de las mayores industrias. Quiero decir que aunque el cine haya pasado y pase malos momentos, por ejemplo, las salas de cine no saben ya qué hacer para atraer espectadores. ¿Por qué? Porque lo mismo que nos ponen en la sala lo podemos ver en nuestra casa. Y si tenemos un sobrino hacker, a la vez. Porque ya se encargará el sobrino de bajarse a la película entera. Si se baja el IVA... Ya. Es posible, pero es lo que ocurre. Entonces, estamos acostumbrados a ver constantemente cine en la televisión. La gente incluso que no ve la televisión, ya saben que ahora los adolescentes no ven televisión. Lo que ven es películas en el ordenador. ¿Por qué? Porque de nuevo lo que te cambia es el camino. ¿Qué es lo que dice la industria? Es que si la gente se baja las películas, hace estas cosas con lo que cuesta una película, no podremos producir porque no cubrimos gastos. Y tienen toda la razón. Pero se hace una enorme cantidad de cine aún así. Yo hay películas que me pregunto exactamente en qué bar se tomó la decisión de rodarlas. Porque tampoco ves que sean muy necesarias ni, como decimos en filosofía, aumenten la calidad del ser. Las ves y dices, vaya, vaya, ¿quién habrá tomado esta decisión? ¿Quién sería el genio? Y lo dices así en masculino, porque suele ser un genio. Quiero decir que el cine es algo muy caro. Tan caro que a las mujeres no se lo dejan casi nunca. Una mujer puede escribir novelas. Lo único que necesita es una familia comprensiva, o bien decidir no tener ninguna familia. Una habitación para ella sola. Algunas de las grandes novelistas ni la tuvieron. Y tinta. O en este caso, pues un ordenador. Pero para hacer una película hace falta un presupuesto de producción considerable. No todo lo que sale de los grandes presupuestos de producción vale nada. Realmente, la mayor parte del cine es muy malo. No es malo. No, seamos serios. Es muy malo. A punto de rozar el pésimo. Porque en el cine, además, se pueden encarnar con facilidad los fantasmas que traiga el genio metidos en la cabeza. Hay una gente que no puede escribir una novela pero no vendería ni una. Porque solo sabe contar su vida. O sea, la cosa es yo la verdad soy extraordinario y tengo que contar lo mío. He nacido con la misión de hacer que el resto de la humanidad se entere de que soy imprescindible. Esta gente, cuando le das un papel escribe una novela nadie se la compra y en paz. Pero como le dejes una cámara un aparato de montaje y todo lo que ello conlleva esta gente te puede hacer sumamente infeliz. Porque lo mismo que no lo leerías se lo ves. Probablemente todos ustedes todas ustedes tengan la experiencia dura de abandonar un libro que están leyendo. Digo que a mí me parece una experiencia dura porque debo ser una persona muy tacaña. Yo en cuanto llevo leído un poco aunque me parezca un asco sigo por la inversión ya realizada. Yo aquí empecé, hay que seguir. No sea que aparezca aquí una cosa que no y yo sigo y sigo. Últimamente ya con la edad he decidido que a mitad de un libro ya lo puedes dejar. Si aquello no va de sí y dices, mira, se ha acabado. ¡Pah! Fuera. Restindo el contrato. No sigo leyendo esto. Pero la imagen fascina. Es decir, ante una película que no te gusta si estás en un cine ojo, no si estás en tu casa te quedas. La inversión la rentabilizas hasta que sale la palabra fin. Sales blasfemando, por supuesto, pero sales cuando termina. ¿Cuántas gentes se levantan a mitad de una película diciendo anda ya que te aguante parte de tu familia o sea, los que bien te conocen? No. En casa sí lo hacemos con la misma película. ¿Por qué? Porque lo hacemos así. O sea, como los romanos en el circo. A ver, insoportable, insufrible. Menuda idiotez. Pero, pues, fuera. Pim, 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 pim. Esta es nuestra sobreexposición a la imagen que al final somos descontentadizos. Cuando alguien es un buen zapeador al final no le complace nada. Va de una a otra a otra a otra. ¿Y qué haría yo ahora? Me estoy aburriendo mucho. Es el momento en que si ese alguien es joven sus padres dicen con muy poca fe ¿por qué no lees un libro? Y ante eso el del zape envuelve que seguro que encuentra algo. ¿Por qué? Porque es fascinante. Las imágenes son fascinantes. Realizar imágenes es una de las cosas más sorprendentes que sabemos hacer. Desde que las imágenes eran estáticas. Desde que realmente los cromañones se pusieron a dejar líneas y las cromañones por cierto en las paredes de las cuevas. Figuras que si las miras a la luz de un fuego parece que se mueven. Hacemos constantemente imágenes pero no hemos sabido que las imágenes se movieran como con la luz hasta el siglo XX. Finales del XIX, principios del XX. Hemos hecho imágenes siempre. Lo que nos quedan de las grandes civilizaciones siempre son registros de imágenes. Y comprobamos nuestra cercanía o no a ellas mirando sus imágenes, viendo hasta qué punto nos resultan familiares o por el contrario nos sorprenden. ¿Qué es lo que añade el cine? El cine es el arte griego lanzado hacia el superlativo. A ver si soy capaz de explicar esto. Creo que sí. Vamos a ver. Una de las cosas que distingue a los griegos de los cuales somos herederos de otras civilizaciones, por ejemplo, la Egipcia era enorme y magnífica, la Babilonia, la Babilónica, las grandes civilizaciones asiáticas, es su camino lo que los grandes tratadistas de estética han llamado el camino de Grecia hacia el realismo. Esto es la representación humana como una representación perfecta donde nada se exagera y se trata de llegar a representaciones canónicas de todas las cosas. El que lo que hacemos se parezca a la realidad. Pues bien, no hay nada que se parezca más a la realidad que a la fotografía. Vean, en toda la historia de la pintura el acercamiento a la visión en la cual la perspectiva a todo el estudio en la que tú tuvieras la impresión de estar delante de algo que es real fue una constante de la historia de la pintura. La historia de la pintura llega un momento en que eso simplemente ¡plaf! lo tiene ya. Es entre el siglo XVI y XVII. Si ustedes ven cualquiera de los grandes cuadros del Museo del Prado eso es lo que hay allí. No va a ser quizá verista lo que está contando el cuadro pero si es verista lo que aparece las figuras los árboles los ríos todo excepto un movimiento no hay movimiento. ¿Qué se hace? El teatro el teatro está canonizado esto es se sabe que se pone primero que después como se viste como evolucionan los personajes es de nuevo ver imágenes y de nuevo como en el cine cuando en el teatro alguien se asusta de algo hay que decirle es mentira no está pasando de verdad pero eso ya lo saben los griegos que inventan el teatro entonces de ahí nos vienen de los griegos nos vienen tal cantidad de cosas que incluso se le podría chacar a Platón a ver si inventado el cine hay quien lo dice ya sabes que en nuestra profesión bien sabéis que hay gente que es tan fresca que dice cualquier cosa entonces si es verdad que es una profesión la nuestra que igual que tiene grandes virtudes corre paralela grandes abismos y la frescura más completa es un abismo en el cual se puede caer pues bien atribuirle a Platón por culpa del mito de la caverna el haberse inventado el cine diciendo no si ya Platón en el mito de la caverna en realidad habla del cine recuerde que está contando Platón Platón dice no conocemos la realidad realmente como es lo que conocemos y queremos conocer son sombras de las cosas reales como se le ocurre semejante sí porque las cosas reales son las cosas perfectas que no mutan nosotros solo conocemos cosas que están un rato los círculos nunca son del todo redondos las líneas rectas que conocemos no son verdaderas rectas el bien que conocemos no es el verdadero bien la justicia que conocemos no es la misma idea de justicia como ella existe en sí misma conocemos reflejos de las cosas es como si estuviéramos en una gran cueva y estuviéramos atados y la cueva tuviera un fondo y hubiera un fuego detrás de nuestra cabeza y entre el fuego y nuestra cabeza hubiera como un puente y por allí pasara gente o animales y tal veríamos sus sombras allí pero no podríamos mirar hacia atrás porque estamos atados y que haríamos discutir unos con otros de lo que vemos allí porque lo que pasa es verdad pasa detrás de nuestra cabeza no lo podemos ver toda esta que es una manera que Platón se inventa digamos de tratar de meternos en la cabeza que realmente no nos tenemos que dejar seducir por la realidad porque la realidad no es tan real como nos pueda parecer ha hecho que algunos digan Platón está hablando del cine o sea unos que está hablando del cine entendámonos pero da la primera imagen que permite imaginar eso como una cosa reflejada en otra parte para ver si esto tiene alguna verosimilitud recuerden que estamos en el tema el cine hace que el arte griego llegue a más allá incluso de su perfección en la representación de la realidad porque vamos a sacar otro ejemplo que no tiene que ver con la caverna pero que tiene mucha gracia la emperatriz Xi Yi la última gran emperatriz de China Xi Yi pues la emperatriz Xi Yi era una persona peculiar y le dijeron que era bueno que una monarca realmente de tal poder y de un territorio tan extraordinario tuviera un retrato un retrato al óleo como tenían todos los monarcas y decidió que bueno que estaba bien que después de todo puede ser que sí se contrató a una gran pintora británica para que le hiciera este retrato y la pintora llegó a palacio y se encontró con que la emperatriz no quería posar porque es que era aburridísimo posar había que estar allí quieta y además a medida que entonces dijo que posara otra una de sus damas y que ya sí pero para hacer el rostro de su majestad se necesita bueno aquello fue muy difícil y encima cuando terminó el retrato que es un retrato magnífico a la emperatriz no le gustó nada porque dijo este trozo de la cara de aquí es más oscuro que este de aquí yo tengo la cara igual no tengo esto más oscuro que esto este trozo de los labios casi no se me ve y los ¿por qué? sencillamente no sabía mirar un retrato al óleo que pretendiera ser realista entendía mucho mejor la técnica dibujística china en plano que lo que es el realismo un retrato al óleo en el siglo XIX no le gustó nada su retrato quiero decir que para ver imágenes hay que aprender a ver imágenes no se ven no es espontáneo nos parece que es espontáneo no es verdad hemos aprendido a ver imágenes si esto es así si esto es así para las imágenes fijas no les digo para las imágenes dinámicas también aprendemos a verlas hay toda una codificación y decodificación de las imágenes que vemos en el fin le resuelvo la historia de Tziji porque tuvo mucha gracia decidió que no se haría ningún otro retrato al óleo porque era una pesadez que tardaba meses y no le gustaba el resultado pero un sobrino suyo compró una máquina de fotografía y se sacó no sé cuántas fotos eso le parecía perfecto no se tardaba nada solo había que estarse quieta y salían las fotografías pues eso es el cine aparentemente tú qué coges dice yo la realidad misma no parece la realidad misma detrás del cine hay una enorme cantidad de premeditación y de sobreentendidos está lleno de premeditación qué nos quiere contar quién nos lo quiera contar para qué y con cuántos de nuestros sobreentendidos va a actuar de tal manera que le sigamos el relato ¿dónde se hace una película? en la mesa de montaje es donde se hace la película primero se rueda todo lo que sea de menester y luego se monta solo lo que importa para que el relato tenga su género especial de coherencia pero ¿qué es lo que creo yo caracteriza al cine? hoy cuando nos pusimos a hablar de esto Roberto Victoria y yo discutimos como debemos porque los filósofos tienen la obligación de discutir siempre siempre pues si no ya me dirán ustedes sin discutir discutir es como afilar ¿no? vas afilando lo que quieres contar porque es como es es muy importante discutir para entender es más la discusión forma parte de la misma filosofía Sócrates ese pero sin gafas lo llamó la mayéutica es así es discutiendo como nos sale de repente aparece la verdad porque la veníamos sacando de donde no está hacia afuera por eso él decía mi madre era comadrona y yo también he heredado el oficio ¿no? yo saco a la verdad la hago nacer y la hago nacer mediante el debate pues bien ¿qué es lo que hace el cine? todo lo contrario de debatir nada el cine te da una historia enterita que te la tomas enterita y si estás en una sala de cine más empieza hace una presentación y ¿qué es lo que yo creo que tiene siempre el cine? el cine tiene un enorme fondo plebeyo y no puede perderlo el gran arte la gran literatura la gran literatura no es toda la literatura ¿me explico? la gran literatura son muy pocas obras y la gente ha escrito mucho más también en el cine la relación entre la cantidad y la cualidad es la misma hay muchas películas y muy pocas son espléndidas pero ¿qué pasa con la gran obra? que la hemos aprendido mejor el cine tiene mucha más capacidad de escamoteo precisamente porque es fascinante porque el cine es el heredero no del teatro donde sí que precisa es la gran obra sino del gran guiñol el cine es el heredero de la caseta de feria no de la esquené de los greos en principio vean cómo nace el cine si es que las cosas cuando nacen nos enseñan parte de lo que van a ser el cine nace en las con los limiar para asombrar las dos primeras cosas que los limiar ruedan son el regador regado para que la gente se ría y la máquina de tren para que en la caseta donde la están viendo la gente se tira a los lados creyendo que en efecto un tren verdadero se les viene encima ese es el gran guiñol y durante largo tiempo 10 años 15 el cine sigue siendo gran guiñol nadie serio se toma el cine en serio eso es lo que quiero decir ninguno de los grandes intelectuales reflexiona sobre el cine ni les parece que aquello tenga bueno a no ser para ponerlo mal tengo párrafos aquí que ahorraré de adorno sobre el cine que asustarían a cualquiera pero como esto no se lo voy a echar no se inquieten lo tengo aquí simplemente a modo de que hago el asunto es es el gran guiñol ¿qué es lo que se hace? pues está en las casetas en las casetas de feria de la misma manera que uno puede ver la yo que sé la vaca con siete patas o todas esas cosas que todo el mundo sabe que son mentiras la sirena encontrada no sé dónde la momia de una sirena todas estas cosas que la gente siempre para sacarse un poco de dinero ha ido haciendo trabajosamente con una aguja hilo cera inventos invenciones pues en la caseta de al lado se puede ver la goce a goce la máquina del tren y más tarde a los grandes caricatos en el cine mudo ¿qué es lo que hay que ver? la gente va a ver una cosa que la gente que se considera con altura intelectual desprecia va a ver caricatos va a ver cosas ¿y cuánto tiempo? la caseta hace de pronto porque ya casi inmediatamente después de la guerra del 14 y estamos a 100 años de ya nacen los Nickelodeon nacen los palacios del cine nacen unos nuevos edificios enormes que son salas para exponer cine lujosísimas con terciopelos con dorados con ambigú con lo que sea que tienen que son casi como teatros solo que no son teatros porque no necesitan tener peines máquina escénica ni escena hay un plano allí que es la pantalla ¿y qué tienen además? un piano debajo para que alguien toque el piano mientras aparece el cine mudo que son todo cosas ridículas ¿ridículas cuánto tiempo? hasta que a los cineastas que es una gente que empieza a existir se les antoja decir vamos a convertir esto en arte ¿cómo? no cambiando soporte que es el mismo cambiando lo que vamos a contar es Griffith bueno no 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 es Gran Guiñol es Gran Tableau voy a contar la historia de una nación la forja de una nación y aparecen esas enormes películas de las cuales casi siempre hay una cada dos décadas esas películas que vemos cinco seis siete veces porque son Bildung directamente formación para la gente entonces el cine escapa digamos de su condición plebeya cuando se arriesga al Gran Tableau y lo hace muy pronto lo hace Griffith pero el mejor el que lo hace es Dreyer la Juana de Arco de Dreyer es la primera gran película que demuestra que el cine es arte ya es arte ya no va a haber manera de bajarlo de ahí y entonces a partir de entonces nos relacionaremos con el cine como arte es decir la falta de respeto que le tenemos exige también que de vez en cuando le tengamos respeto y el problema para mí ahí es cuándo hay que tener el respeto y cuándo no que vemos cine eso es evidente que vemos imágenes también pero de la misma manera me parece evidente que uno no nos enseña a nadie a ver cine ni imágenes difícilmente una persona sabe de construir una secuencia fílmica y ver todos los sobreentendidos que está aguantando cuando la ve tengo una amiga que se dedica a esto creo que va a venir además por el festival se llama Pilar Aguilar Carrasco y es magnífica justamente en esto está su especialidad de construir secuencias y ver qué es lo que están contando entonces esta es una yo creo que no tenemos tenemos más fascinación por el cine que capacidad de analizarlo todavía una es esta y dos en el cine siempre hay este elemento plebeyo puesto en alguna parte y como ya hemos admitido que es arte nos resulta muy difícil denunciarlo cuando está presente la palabra arte dice tú di arte y ya verás que todo el mundo queda maniatado dice oiga esto que es dice mierda enlatada no es una broma la hay pero es mierda de artista por lo tanto esto es arte se como y se ya arte se da cuenta arte por lo tanto cállese no hay más el arte del 20 los fenómenos sucesivos de la vanguardia nos han acostumbrado además a que al arte hay que tolerarle todo luego el cine cuando se vuelve arte encuentra también un camino hacia el respeto que no siempre deberíamos tener pero esta es una posición que yo tengo ¿por qué? porque en muchas ocasiones el cine es profundamente inmoral profundamente inmoral precisamente por lo que decía Victoria porque es un instrumento de socialización porque es un arte de masas porque deviene del gran guiñol porque nos cuenta relatos fáciles adrede para que no tengamos muy sencillo poder oponernos a ellos en una palabra el cine corre el peligro siempre y nosotros con él si lo tomamos demasiado en serio de acabar en Disney World si miren yo es que es una Disney World yo no he ido en la vida porque es una cosa que me enfada mucho ya sé que a los niños últimamente incluso a las niñas últimamente se las lleva a Disney World a mi me parece me agarro unos cabreos espantosos con esto tienen ustedes derecho a comparecerme quizás es un defecto que yo tengo pero cuando pienso que con ese dinero alguien puede ver alguno de los grandes museos alguna de las grandes cosas que realmente nos ponen sobre el planeta de pie y la gente se lo gasta en ir a Disney World me suelo poner de los nervios si es niños pase pero cuando te enteras de que la promoción de ingenieros va de viaje de estudios a Disney World esto ya es para pensárselo porque resulta que van yo creo que el cine es muy muy fuerte hay otra parte que espero tratar en nuestra segunda intervención que tendremos siempre que ustedes no se vayan y que es que es otro asunto pero Disney World a mi me pone de muy mal humor el cine para la segunda lo dejo es un fenómeno global y es cierto lo que nos ha dicho el director del festival como conoceríamos a veces yo me interesa muchísimo por ejemplo el cine africano probablemente yo no llegue a estar en muchos países de África si veo eso me puedo hacer bastante idea el cine indio también el cine chino también pero el cine es universal y tiene esa pretensión de universalidad y narra cosas no siempre morales el cine puede ser tremendamente inmoral y no es fácil verlo no es tan fácil como parece verlo ver cine y eso en todo caso yo solo quería dar esta serie de pinceladas sobre este asunto muchas gracias Amelia ya han visto que a pesar de la experiencia dramática del cocodrilo se vino en autostop al cine mal día a la primera que nada más o sea que le gusta el cine y pese a todo tú querías añadir algo ¿verdad? tenías una segunda bueno yo he apuntado aquí algunas cosas a ver una cuestión que has dicho al final eso de que los ingenieros van a Disneylandia no son los ingenieros a mí me parece que había me contaron un dignatario ruso un dirigente ruso no sé si era Khrushchev que se fue muy triste de Estados Unidos porque no había tenido tiempo de ir a Disney World o sea que no solo no solo los ingenieros a ver hay un par de cosas que yo quería comentar pero yo seré breve ahora porque me parece que yo también nos estamos alargando mucho yo creo que has dicho que no siempre hay que respetar el cine porque puede ser profundamente inmoral yo diría que no porque pueda ser profundamente inmoral bueno habría que discutir qué entendemos por inmoral que queremos decir cuando decimos que el cine es inmoral si ese cine que es pura basura al que tú te has referido y que también existe eso es inmoral eso es otra cosa pero que el contenido del cine sea inmoral a mí me parece que no es condición suficiente para no admirarlo incluso hay un ejemplo que es de manual que es la película de Lenny Riefenstahl sí yo pienso también el poder de la voluntad se llama el triunfo el triunfo de la voluntad de Hitler y bueno que es un gran es un gran documental está muy bien hecho y que claro tiene un gran poder de un gran poder de persuasión y claro es buen cine eso buenísimo y hay que admirarlo como buen cine otra cosa es que el mensaje sea el que es entonces yo creo cuando yo he dicho el cine no tiene que ser edificante creo que ahí hay un tema que se ha discutido mucho que es precisamente esto del cine al cine del cine que hay que esperar y lo mismo de la novela la novela no tiene por qué querer hacerse eco de los males de este mundo puede hacerlo pero no tiene por qué ni tiene por qué tomar posición frente a eso la calidad no depende de eso y el que se convierta en un clásico una película o un autor no depende de ese contenido moral o inmoral me parece a mí déjame decir otra cosa pero es otro tema si hay que enseñar a leer las imágenes es verdad que no se enseña es verdad que hay una amenaza de enseñar quiero decir que en cuanto hay profesionales de algo quieren meterse en la educación secundaria y enseñarlo los economistas los ingenieros los técnicos los profesionales del cine o de la comunicación dicen no es que esto hay que enseñarlo porque es un lenguaje nuevo hay que si no se enseña no se aprende no lo sé si hay que enseñarlo explícitamente o si es un tipo es decir el profesional el que quiere llegar a ser un cineasta por supuesto tiene que aprender y tiene que saber mucho de lo que se ha hecho hasta hoy y por lo tanto esa historia tiene que conocerla y tiene que conocer la técnica pero para poder leer es necesario aprender algo nuevo es que no lo sé no estoy segura y luego también creo que esa idea de que la imagen vale más que mil palabras que un poco estaba también en el fondo de lo que yo he dicho la imagen atrae más y por lo tanto la imagen nos puede decir más que un gran tratado eso es cierto o no es cierto o es cierto siempre o no es cierto siempre hay un libro que yo he citado muchas veces de un politólogo que es Giovanni Sartori que se llama Homo Vidence que critica el mundo actual diciendo bueno el tipo de persona que está surgiendo de ese mundo en el que el audiovisual es tan importante es una persona que precisamente entiende bien en la imagen pero entiende solo aquello que la imagen es capaz de decir que no es todo porque una imagen de un pobre no nos dice que es la pobreza ni de donde viene ni porque hay pobreza todo eso necesitamos un discurso elaborar un discurso por lo tanto está muy bien que nos fascinemos por la imagen y yo también he ido en ese sentido pero una imagen no siempre vale más que mil palabras me parece bien pero verás el cine cumple funciones distintas si las sociedades son distintas ¿vale? sin duda voy a poner tres ejemplos cuando nosotras éramos niñas muy niñas el cine servía sobre todo no para ponerse ante graves problemas sino para distraerse todas las sociedades que ya lo pasan suficientemente mal no quieren ir al cine a pasarlo otro poco mal nosotros tampoco bueno bueno calla calla depende entonces cuando yo era niña desde luego al cine se quería ir porque aquello no se parecía a la vida tú lo has contado muy bien salían casas de ensueño aigas coches señoras de rubia melena que estaban todo el rato de buen humor en vez de como tus tías que estaban todo el rato de malo ni había aigas ni nada ¿sabes? no tenía nada que ver cuando yo veo cine en India por ejemplo en Nepal lo que veo es a la gente que va a eso en la calle ya tienen todo lo demás y cogen su rubia para ir a que les echen colores bailes joyas y todo lo demás eso es lo que quieren ver para ser horrible ya está la vida entonces el cine tiene que ser otra cosa cuando las sociedades son como estas son tan extraordinariamente duras el cine es la fábrica de los sueños y la gente va a soñar y yo recuerdo haber ido al cine a soñar también recuerdo una cosa muy curiosa que vean a ver si ustedes tienen esta experiencia el aprendizaje de la compasión es un aprendizaje que hay que hacerlo quiero decir hay una compasión espontánea que si la ciegas la gente no la tiene y en paz la compasión se aprende y tienes a los grandes maestros de la compasión son algunos de los novelistas del siglo XIX que escriben los relatos de la compasión con los que te enseñan a ser compasivo recuerdan ustedes las películas de llorar había unas películas que empiezan a surgir en los años 20 en adelante que son para llorar y la gente va al cine a llorar y además sale diciendo cosas como que bien lo pasé cuánto lloré o sea ¿por qué? dice porque ha conseguido su objetivo caray ha llorado en condiciones a eso iba y vaya que se lo ha llorado son películas malísimas no sé si ustedes han repetido la experiencia de ver alguna de las películas de llorar son terribles siempre son una historia espantosa alguien se queda huérfano y le pasan todo tipo de cosas horribles y tiene que cuidar generalmente una niña de una manada de hermanitos decrecientes en tamaño pero sufrientes la mar a alguien a algunos casi siempre se lo raptan un malo que sale por allí son esas películas donde la gente empatiza sobre todo si la gente es muy desdichada con la desdicha ajena se dan cuenta que ya no hacemos la última película de llorar que yo vi fue el color púrpura ¿recuerdan? que es de llorar desde que empiezas o sea yo tenía delante de mí a un chico como de entre 20 y 30 años que el pobre no podía respirar de tanto que lloraba o sea se iba como atascando ¿no? pero atrás hacíamos un coro excelente o sea no estábamos en mejor disposición porque llorábamos todo el mundo a moco tendido todo lo que pasaba era tremendo luego todas esas películas que hacen esa es la última de ese tipo reconstruyen recuerdan al final empiezan a darse sucesivas anafnórisis entonces lo que parecía el padre incestuoso en realidad no era incestuoso porque no era padre la que parecía que tal en realidad no sufrió tanto como tal porque tuvo buena suerte la otra o sea va recogiendo cada desdicha y la vuelve felicidad entonces todo el mundo sale confortadísimo una película de llorar tiene que acabar bien porque si solo te da de llorar y de llorar es que apedreas el cine y dices no, 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 no yo he venido aquí a llorar pero esto tiene que acabar bien les digo esto para que vean los sobreentendidos porque es que el cine es un arte muy lineal y los sobreentendidos son muy claros una película de risa que también la sabía ¿a qué vamos? a una película de risa los géneros en el cine existen o a una de indios a los niños varones les encantaba ir a las películas de indios porque esto les permitía gritar como locos sí, cuando venía el bueno entonces cuando venía el bueno o varios buenos corriendo a caballo la gritería que se organizaba en el cine para acompañarlos en la excursión era extraordinaria es que es muy empático lo que te pone delante y en esos países lo ves aquí ya no vamos tanto a eso pero ahí lo ves es sumamente empático la gente va a eso ya tiene la realidad alrededor no es lo que quiere ver quiere ver aquello justamente que es fascinante sorprendente donde pasan cosas maravillosas que no pasan de verdad nunca donde la gente encuentra un tesoro donde vas por la calle y de repente alguien te hace millonario esas cosas que no pasan de verdad entonces pero tenemos películas que claro que hay que aprender a verlas los grandes arquetipos siempre juegan en el cine las casquibanas son casquibanas las buenas son buenas los personajes la gente no gustamos de ver en el cine personajes dobles que sean una cosa y también la contraria confunden mucho no, no a ver esto tiene que estar más claro la buena no era la buena entonces como resulta que ahora parece un bicho redomado eso lo aguantamos en la televisión en una película estas de la pantalla grande no está tan claro el personaje tiene que estar firmemente unido a un arquetipo y les quiero recordar un arquetipo de una película facilísima que habrán visto casi todos esta que es Cenicienta todo el mundo sabe quién es Cenicienta Cenicienta es una chica que tiene grandes virtudes pero tiene muy mala suerte de tal manera que por una casualidad conocerá por fin al príncipe azul que la sacará de su estado de humillación y la pondrá en el lugar que merece esto tiene éxito aquí en Australia en Nepal y donde se ponga es una historia humana es un arquetipo dice alguien es infeliz y merece mejor fortuna y va a obtenerla por una serie de casualidades quizá casualidades maravillosas y ustedes se dan cuenta de que la última Cenicienta Pretty Woman ella es puta es decir que Cenicienta siempre había sido una chica honrada de buenas costumbres pero esta vez lo que se nos dice no, no, es puta Cenicienta es puta la pobre hace la calle anda por aquí y tal pero aparece él y hace como que no se da cuenta de que es puta o casi y entonces tienen en verdad su relación la lleva al polo y todo ya para el fin y entonces se acaba claro el castillo de Naipa se deshace porque la carroza se vuelve calabaza pero luego él la busca como en Cenicienta la prueba la prueba del zapato no existe y al final todo acaba como en Cenicienta en boda ¿vale? ¿qué tenemos? ¿por qué funciona Pretty Woman? porque es un arquetipo ¿realmente creen que esa historia es realista? ¿es verosímil siquiera? para empezar ¿cómo está rodada? ya es allí donde yo vi a Pilar Aguilar explicar la película de repente lo entendí todo hasta qué punto sí necesitamos saber desmontar ella se nos dice que es puta pero no es perdón por decir puta quizá debiera decir prostituta pero es que puta acabó antes entonces se nos dice que lo es pero no se la ve ejerciendo de tal nunca ni antes ni durante ni después lo vamos a creer bajo palabra porque si la vemos ejerciendo de verdad se acabó el arquetipo si la vemos en efecto en una cama con un cliente de mierda de cualquier manera ya no hay manera de seguir sosteniendo el relato el relato fílmico puede está muy codificado y sabe muy bien cómo contar las cosas y por eso a veces yo digo es inmoral no en el sentido de que sea inestético sino que sabe perfectamente contarnos algo que sabe de sobra que está mal y que es mentira y que lo que va a hacer es contárnoslo tan bien que nos va a dejar casi sin capacidad de respuesta o sea que viene bien detrás de cada cine hombre no pero sería una lata pero un poco de cineforum después de cada película nunca viene mal para ver qué hemos visto se dan cuenta de la dialéctica al principio defendía vamos mantenía que los hackers nos ponían a todos delante del ordenador y ahora ¿cómo se vio ahora viendo el color púrpura? el color púrpura pero no lo has visto en el cine no pero estabas en el cine había una persona detrás naturalmente ah pues eso o sea que está reivindicando las salas cinematográficas muy bien ahí te quería yo y mira dijiste antes una cosa que solo votaste mencionaste el nacimiento de una nación y Juana de Arcos no me equivoco y apuntaste la tesis de que como cada dos décadas no sé por qué cada dos décadas porque hay pocas había una buildul entonces me gustaría que si tienes tres o cuatro títulos de cada uno los diez mandamientos ¿qué les parece? bien lo que el viento se llevó Cleopatra las grandes cualquiera de las de Kubrick todas estas son películas de Bildung ¿cuántas hay? no tantas podemos hacer un canon de 50 60 de esas incluso podemos decir ¿cuáles? 2001 una odiseana de espacio ¡pomba ya! si es que hay no todo el cine tiene la misma ambición en el momento en que simplemente se concibe qué vas a hacer entonces no es sola cantidad de dinero que te gastes por ejemplo esta última en tres dimensiones cuya título no recuerdo Avatar esta es la película que más ha recaudado en China ha pasado media china y un cuarto a verla y cuenta una historia de nuevo vean que la historia tampoco es no pareciera transcultural bueno pues resulta que sí hay ¿cuáles son? ¿esta va a pasar a ese canon? pues no lo sé no lo sé puede que no ¿quieres añadir algo? o dejamos que os interpele el público pues sí por favor no sé si hay un micrófono disponible ¿usted cree? en favor porque en otras cosas si analizamos un poco de qué tenemos un tipo de niños ahora con el cine que hay nos parece infantil de las películas que veíamos de crío nos parece muy infantil las personas en esta vida tenemos dos planteamientos fundamentales que es la gusta contra la voz y la voz también los que hay el cine tenga más de información más divertimiento está muy bien porque lo pasamos bien otra cuestión es lo que tú te quieras ver de la película o lo que te ves con respecto al planteamiento de moderación no es lo que me lo tiene de moderación o sea está Matar a un diseño A un hombre sin piedra Que ladrón de la etiqueta una serie de películas que yo creo que sí que los he enseñado valores para matarnos en la vida entonces bueno pienso que hay que contextualizarlo desde el momento que estamos ahí efectivamente sí que ocurre que ahora se ve mucho más qué artista va a estar en la película o qué me va a dejar pero en definitiva también hay otro tipo de películas que nos dejan cosas que son de moderación y analizan un poco de tipo social en la vida de la humanidad Bueno yo creo que tiene razón al protestar por un mensaje expresivamente en mi caso no quería hacer un mensaje negativo ni a Amelia creo que tampoco pero es que es un vicio filosófico somos muy críticos es decir lo que está bien de la realidad nos parece que ya no hay que decirlo porque ya está bien y nos fijamos en aquello que habría que mejorar en aquello que habría porque es lo que da más de sí y por lo tanto yo creo que eso es porque somos si hubiera venido aquí un cineasta pues seguramente hubiera hecho un discurso completamente distinto del nuestro es verdad que hay películas que sí muestran esos valores que son los valores que por otra parte todos decimos que profesamos y que los creemos y que es hacia donde hay que ir pero quizás son las menos y quizás entran dentro de esas películas que acaban siendo las películas de cineforum porque a ver sería horroroso el cineforum después de cada película sería tremendo y además sería un poco en contra de lo que yo decía la película no hay que explicarla eso es lo que decía Wittgenstein cuando le gustaba mucho el cine policíaco y las del oeste pero no me lo explique decía no quiere explicármelo de qué va pero peor era lo de Pablo VI no lo sé claro a Pablo VI para distraerle también le ponían películas del oeste pero no le gustaban no, no, se entendía y entonces decía pero Santidad mire ahora van a llegar los buenos y Pablo VI decía sí pero usted por qué dice que son buenos sí, bueno eso ya es pero no, que tenía esta dificultad sabes, cognitiva sí ahora en lo que sí estoy de acuerdo es en que la función fundamental es el entretenimiento yo ahí sí que no pondría cortapisas y creo que si el cine realmente se ha metido en la televisión como se ha metido es por eso lo que la mayoría de la gente espera ver en televisión son películas es porque las películas se entretienen bueno, pero yo quiero citar una de las del canon que no ha salido por ejemplo que me sirve para otro asunto que son Las uvas de la ira ¿la recuerdan? es decir cualquiera de las de Berman por descontado pero estas son extraordinarias Las uvas de la ira es una película sin casi concesiones rodada en plena gran depresión que conviene mucho ver ahora entera y verdadera y sobre todo oír ese extraordinario final absolutamente épico pero no podrán acabar nunca con la gente porque nosotros somos esa es extraordinaria ¿no? el cine tiene una capacidad emocional y por eso porque la tiene hay que tomarlo no es por ponerse pesimistas hay que tomar precauciones con el cine yo comprendo que mi propuesta de hacer un cineforum detrás de cada película es una perversidad ¿no? y acabaría además con la gracia de la mayoría de ellas pero hay que reflexionar más lo que vemos porque se nos pueden colar precisamente por Lenin Rufestal en efecto tú imagínate la magnífica película sobre las olimpiadas que hace que es algo extraordinario que se cuele ahí toda la ideología nace entera pero como gana ya si yo bueno se puede tirar el ruto pero bueno si nos damos cuenta si nos damos cuenta el problema es que claro no tenemos bueno lo bueno es que no existe solo el cine existen otras cosas y esas cosas no deben desaparecer ¿no? porque a ver todo lo que lleva a la reflexión al pensamiento crítico no viene solo del cine que también puede venir del cine pero viene también de otros elementos que nos ayudan a darnos cuenta el mensaje de una película que es pura propaganda es pura propaganda por muy bien que esté hecha ¿no? y saber decir que es pura propaganda eso es lo a donde hay que intentar llegar ¿no? a eso claro no viene solo del cine eso viene por otras vías sí, por favor yo voy a hacer todo quiero agradecerle a los dos intervenientes por su actuación por su explicación que a mí me ha hecho plantearme cosas pero sí quería de alguna manera se ha puesto como un contrapunto entre dos posiciones de Victoria y Amelia muy interesantes cada uno no sé si por el papel o por lo que piensan así que no varía para nada la idea yo lo que quiero en cualquier caso manifestar que cuando Victoria ha dicho que efectivamente el cine puede contribuir a cosas que la filosofía por su no sé si por su hondura o por su complejidad o por eso no las puede hacer llegar a la gente el cine puede mostrar cosas y hacer planteamientos en cuanto a alguna manera que más fácil es de llevar y lo cual creo que en eso es un hallazgo y me parece fenomenal ahora bien por otra parte las aportaciones para mí de Amelia han sido estupendas en otro plano de efectivamente de poner en su sitio el valor de lo que son cada cosa es decir efectivamente el cine es el cine pero la filosofía es la filosofía la literatura es la literatura y claro no vamos a entrar aquí a parangonar porque lo que decíamos si viene uno de otra posición dirá que es lo otro pero bueno más allá de eso a mí me ha hecho una reflexión que era al final lo que más quiero apuntar en este momento que sería una definición de Oscar Splat un crítico musical de los años 50-60 estamos hablando de muchos años atrás pero que ya planteaba esta controversia entre literatura filosofía cine decía ese Oscar Splat que ya sé que esto puede ser polémico pero bueno a mí se me ha quedado gravosa y siempre me da que pensar él decía el cine es un espectáculo para iletrados entonces yo a tenor de lo que le he oído a Amelia no sé si en parte pues algo de eso ha querido decir sin quitarle el mérito que tenga que yo no vengo aquí a la expositiva sino de contrastar opiniones y criterios y en qué momento vivimos y lo que nos aporta cada industria cada cosa el cine vuelvo a repetir ese espectáculo para iletrados ya sé que todo eso ha evolucionado que puede ponerse bueno yo lo dejo ahí siempre me ha dado que pensar en ese tema no sé y eso pues lanzo yo ese tema para ver qué es lo que pasa yo creo que en inicio sí es cuando es gran guiñol lo es pero cuando ya empieza a tener las pretensiones del gran arte en el cine hay una serie de gente que no sólo conoce perfectamente el instrumento sino que tiene la intención de contar algo según el canon del gran arte y lo logra cuando lo logra de verdad y cuando produce en efecto un algo que es gran arte aunque lo observe una persona iletrada esa persona va a salir letrada de lo que ha visto va a subir un escalón lo que pasa es que cine de este no hay tanto hay mucho más del otro como es lógico porque además no siempre estamos en fase de que nos ilustren lo que el interveniente anterior ha dicho a veces simplemente queremos que nos distraigan es lo que yo veo en la mayor parte del tercer mundo cuando veo cine ahora ya sé que no se llama tercer mundo pero es que yo soy así que no me aprendo las cosas a tiempo pero es lo que veo la gente va a que la entretengan a que la entretengan en occidente es distinto porque si tenemos cubiertas lo de la pirámide de Maslow verdad las necesidades básicas pues entonces ya nos planteamos vamos a hablar de cosas difíciles y hay cine que se atreve con algunas cosas difíciles lo que pasa es que también a veces hay cine que cuando se atreve con cosas difíciles en vez de bueno es pedante y que acaba con el humor pero hay cine sumamente inteligente que se atreve con cosas difíciles y a veces cine divertido tenemos que hablar mal de la religión porque en realidad vinimos a eso entonces no se habían dado cuenta pero teníamos la intención de hablar más de la religión y hablar de la vida de Brian todo el mundo está de acuerdo en que la vida de Brian es buenísima es cine inteligente obviamente es divertido es bueno es arte menor porque siempre la comedia ha sido arte menor respecto de la tragedia sin duda pero es arte sin duda yo no diría que el cine es para iletrados en absoluto pero sí que es un arte pero es un arte de masas es decir y el objetivo es intentar impresionar al mayor número de gente posible incluso yo ahí no haría tanto esa distinción sí que hay un cine pedante y hay un cine que es un coñazo te recomiendo varias películas alemanas que es pesadísimo y cine que nos había fascinado yo recuerdo la fascinación con las películas de Antonioni que son dificilísimas de tolerar hoy a mí me sigue gustando y que son películas que tienen una época que tienen una época a mí me gusta a ti me gusta Antonioni yo es que tengo unos gustos pero pero el buen cine yo creo que se puede hacer el parangón con la novela o sea el clásico en narración es un clásico para todos el Quijote es un clásico y el Quijote no es para algunos es para todos y el buen cine también sí de acuerdo pero agárrame esta moza por el rabo escucha ¿por qué salen buenas películas de malas novelas? vale bueno y eso ¿qué tiene que ver? mucho muchísimo no pero fíjese usted que muchas veces el cine entretenido hace leer hay muchas novelas que se han leído porque ha habido una película que se ha hecho a partir de esa novela o uno empieza a leer historia o biografías para ambientarse del tema que ha visto o sea que lejos de ser pariletrados más bien lleva al mundo de los libros yo recuerdo Ferrater Mora tenía una conferencia que iba dando por ahí que se titulaba pero he visto la película porque decía mucha gente es así y lo talía o no pero he visto la película que no es la mejor forma de enterarse Guerra y Paz pero es verdad que puede ser un reclamo si realmente la película está bien hecha para acabar leyendo el libro pero normalmente una buena película que surge de una novela surge de una novela que es muy deficiente ¿por qué? Guerra y Paz no es una gran película es una gran novela pero muchas por ejemplo Que el viento se llevó es una novela pésima o casi Barry Lindo no es una gran novela y es una excelente película ¿por qué? y eso siempre se da y es como realmente tú coges una gran obra literaria y traducirla al cine es dificilísimo no se deja no cabe en la película pero a veces mejora el colectivista sí perdón no sé si puedo bueno al hilo de todo esto que se está hablando yo creo efectivamente esa es una expresión de aquella época que se hace 50 o 60 años con todos los matices y no quiere decir que se termine ahí el tema pero si es verdad que si comparamos libros con películas no se puede trasladar muchas veces la mayoría de las veces el contenido de un libro no se puede traspasar a una película hay casos excepcionales al revés como puede ser El Padrino que igual supera la película a esto pero que estamos hablando de que son que el contenido no es el que hay en una obra de estas que llamamos clásicas en el que entra el saber mucho más profundamente entonces si creo que bueno en cualquier caso sin quitarle nada al cine a mí me gusta el cine y me encanta y veo que tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas es no se puede incluso por el tiempo del factor tiempo no se puede profundizar como con un libro como un... no se ejercitan los mismos pensamientos cuando uno está leyendo cuando uno está viendo la película entonces eso marca ya unas referencias al margen entonces yo quería hablar en torno a ese tema que al final ya está porque yo soy un principiante pero bueno simplemente quería decir que todo esto se pueden decir muchas cosas de un lado y del otro porque es inacabable pero me parece que es un punto de reflexión de lo que estamos hablando de cada cosa para que es porque efectivamente el tema de la filosofía que son discusiones permanentes y más y no se termina el otro pues queda paralizado porque tiene que ser un trato corto y no puede coger muchas gracias Marisol si yo tengo un yo tengo un trato de la filosofía yo tengo una cosa que me ha se me ha ocurrido hace rato cuando hablabais del tema de que uno iba a llorar a las películas y esto pero curiosamente si os acordáis de Aristóteles cuando hablaba de la tragedia y tal explicaba más o menos lo mismo la gente iba a ver una tragedia precisamente porque esa conmoción que le producía aquellas cosas que pasaban tan terribles al héroe que ni siquiera era malo en fin que era malo y bueno a la vez y esas cosas que decía Aristóteles yo creo que no hemos cambiado mucho y que probablemente también lo que hemos hecho es perder una parte de la inocencia que teníamos porque las novelas de alrededor anteriores a la segunda guerra mundial yo creo Lubitsch y compañía eran unas películas de los buenos sentimientos la gente era muy buena los amigos eran de verdad todas aquellas cosas ahora ya nos divierten más los malditos bastardos y todo esto porque hemos aprendido cosas pero nos siguen gustando también aquellas otras de antes y yo creo que también es un poco según el estado de ánimo sobre todo en los países en los que podemos comer y todo esto aunque haya crisis pues todavía tenemos esa especie de ciudadanía griega un poco empequeñecida pero algo y entonces pues depende del día entonces tienes días que vas a llorar mucho y días que no lloras nada porque hasta Kill Bill es fantástico Kill Bill es una de las grandes cosas que se pueden ver entonces un poco eso lo mismo pasa con la lectura yo creo que tampoco hay tanta diferencia en cuanto a la forma de verlo en cuanto a nuestra actitud con respecto a eso porque también hay novelas de una manera y novelas de otra que uno las lee por diversas razones y que por ejemplo si ahora te ayer terminé una de una de estas de Larsson de las policiacas estupendas y cuando matan a los perros me puse a llorar cosa que hacía años que no me pasaba y estaba yo tan encantada porque por fin había encontrado esto que no buscaba para nada de modo que yo creo que en eso tendríamos que ser un poco más flexibles porque no solo hay buenas y malas películas sino también hay géneros para todos los gustos pero además también para todos los estados de ánimo pienso que quizás pensáis así también no sé yo creo que me parece que estoy completamente de acuerdo con lo que he oído tanto que voy a volver pero solo un minuto lo juro al tema de las películas pedantes que es una película el problema cuando algo quiere devenir gran arte es que te encuentres con aquel normalmente un aquel que cree que lo que le tiene que echar es pedantería de presentación a un contenido que muchas veces no vale tanto o peor cuando la filosofía enfatiza por ejemplo yo recuerdo en idea de la prosa de Agamben el párrafo que tiene sobre la pornografía y el comunismo que según él son la misma cosa y esas cosas ¿no? o algunos párrafos de adorno hablando de cine yo creo que el cine ha entrado en la vida filosófica tarde esto ya es otro tema del que no hemos hablado no solo como desde la filosofía podemos disentir sobre cine muy honradamente como lo hacemos Victoria y yo una disensión pequeña pero que somos capaces de manifestar donde queda sino como la filosofía ha entrado a hablar de cine y lo que ha pensado a propósito del cine eso es eso no lo hemos tocado apenas es importante ni siquiera hemos tocado otro tema que sin duda tú también controlas que es hasta qué punto y en la actualidad la gente utiliza el cine para enseñar filosofía por ejemplo como parte de la docencia hay muchas relaciones pero esto de lo que a mí me parece que nos habla es de la importancia que tiene este arte en nuestras vidas porque no solo es un arte de masas de acuerdo pero es que consumimos una cantidad de imágenes que nunca nadie antes de nuestra forma de humanidad consumió nunca jamás nadie consumió la cantidad de imágenes y de relato que consumimos consumimos prácticamente un relato o dos al día es una barbaridad verdaderamente como bien hay temas para otros sí bueno yo quiero decir que aquí lo importante es la ficción el hecho de que es ficción lo que necesitamos es que sea ficticio y por eso el tema de llorar o no llorar o que eso ya no esté no esté de moda y que nos parece raro que ocurra pero aunque no vayamos a llorar porque las películas ya no son tan sentimentales como antes pero sí que uno va al cine a veces a sufrir porque sabe que va a ver una película que realmente presenta una realidad dura y que va a sufrir pero es ficción o sea aunque cuente una historia real y quiera contar una historia real no deja de ser al mismo tiempo ficción y eso hace que la tensión suba pero inmediatamente baje y que se produzca algo distinto de lo que es enfrentarse a la realidad misma Aristóteles porque nos gusta mucho un asesinato un asesinato en la Esquené es un asesinato que nos gusta un asesinato en tu casa imagino que no tiene ninguna gracia eso también pasaba en el teatro sí sí por favor bueno a eso voy yo a eso voy yo no verá yo tengo aquí la vamos es que usted no había visto es que justamente es a lo que va a decir a mí perdón una cosa a mí si pudieran bajar estos focos yo es que me están destrozando la vista ¿cómo hacemos? ¿se importa que intervengan allí? un poquito eso vale vale gracias eso de la ficción es muy relativo a la mexicana porque yo pongo por ejemplo que parece una película con el apartamento y que se decía el protagonista obligado a hacer a dejar el piso a hacer por si no pervertía el trabajo no es tan ficción no es tan tan ficción que puede parecer y luego se ha ensalzado el cine americano cuando yo ensalzaría también en ese tiempo el francés el inglés el italiano el español que hay películas que son a nombrar y ver siempre yo por ejemplo no pongo no tengo grabado en ningún ningún vídeo ni nada de ninguna película porque yo sé que si grabo alguna película tengo en mi casa ese poder de poder ponerme cuando quiera no la voy a ver porque tengo eso para poderlo poner siempre entonces ¿qué hago? cuando me ponen una película que me interesa por ejemplo ahora esta semana van a poner Tassio no sé si es hoy pues la voy a ver porque sé que me gusta me parece una película renombrable por los santos inocentes igual hay grandes películas que a mí me gustan mucho y digo ¿para qué quiero grabar eso? tenerlo en mi casa si no lo voy a ver si lo tengo en casa muchas gracias por favor yo creo que se culpabiliza el instrumento o sea el cine cuando en realidad habría que ver quién es el que lo financia y quién es el público o sea el problema no es el cine el problema es el público o sea no hay que culpabilizar el medio sino hay que tener una ciudadanía que sepa interpretar lo que le estás dando y tenga un espíritu crítico y el cine además es que fomenta eso porque el cine es plural una película una no es plural habrá más es plural porque hay más claro el cine que es el conglomerado de películas y cortometrajes y documentales una de cada vez pero ya se habló de la capacidad formativa exacto o sea yo cuando he hablado de contradicción yo no digo que el cine se va a hacer responsable de la educación de la gente porque no es así no tiene que ser así puede contribuir a la educación y puede contribuir a la educación si existe ya una base en la persona que eso se adquiere por otras formas que ayuda a que esa educación se produzca obviamente que no que no es culpa nadie culpabiliza al cine pero no podemos dejar de notar sobre todo para que la educación lo tenga en cuenta y no me refiero solo a la educación en la escuela sino a la educación en general la familia la misma que se yo cualquier agente social tiene una cierta obligación de educar de formar a los más jóvenes tener en cuenta que eso tiene mucha influencia en nuestras vidas y que crea unas referencias unos modelos unas maneras de hacer las cosas unas maneras de actuar unas maneras de resolver conflictos que están presentes y que sin que nos demos mucha cuenta van calando en nosotros y la educación de alguna forma tiene que intentar también responder a eso y decir bueno tengamos eso en cuenta para ver de qué forma hay que educar claro pero la solución bueno es que a mí me ha parecido entender como que había demasiado cine y si no simplemente tendría que ser el valorarlo y el intentar promocionarlo todavía más que el mensaje que yo estoy captando es más bien negativo más que positivo y me preocupa porque precisamente por el valor que tiene tendría que promocionarse más y el problema real es que no se promociona no, promocionarse el cine bueno entretenido claro pero la capacidad por ejemplo de distinguir el cine bueno y el cine malo pues esa es una capacidad que hay que adquirir y esa capacidad eso sí que es una obligación digamos ciudadana y la capacidad de ver lo que te cuentan voy a citar dos películas Amour ¿la recuerdan? Amour se mete nada menos que el intrincadísimo tema de la eutanasia yendo yendo al lado mismo de la violencia de género pero por el mismo estrechísimo camino eso mismo mal narrado no nos produciría el mismo efecto recuerden una escena cumbre de esa película la pesadilla lo angustiosa que resulta ¿no? cuando el protagonista va caminando y es su casa parece su casa pero está todo lleno de agua y la puerta está abierta ¿y por qué? ¿qué ha pasado? etcétera es una escena extraordinaria cuando un cineasta es bueno vaya que sabe meterte donde quiere meterte a que lo veas pero lo que te cuentan son estas mismas cosas que dice anciano mata a su mujer y luego se suicida cuando vemos la noticia vemos la película o estamos viendo dos cosas o qué es y el otro ejemplo es que tiene la palabra el otro ejemplo es ¿han visto ustedes esta última película? Roma es una ciudad que se reinventa mucho así acabamos por donde empecé la última película en que sale simplemente Roma totalmente bien contada y acaba con una especie de sorteresa de Calcuta subiendo la escala santa pocas películas más envergüenzas he visto yo últimamente sí por favor yo voy sobre el tema de llorar ¿perdón? sobre el tema de los lloros el tema del llorar de llorar del lloré alguien me dice esto es mentira y ya lo sé pero lo que yo siento es de verdad pero bueno no creo que sea contradictorio se siente rebajadamente exacto por eso se llora a gusto lo que a Aristóteles le sorprendía es cómo podemos disfrutar llorando pero cuando lloramos de verdad no disfrutamos nada pero tú misma has dicho que era escuela de compasión no, no maestro Aristóteles dice porque en eso consiste el arte te separa y te une yo no te digo si disfruto yo te digo que lo que siento sí es verdad aunque sea mentira sí, pero el sentimiento es verdad pero aquello es mentira sí no, y el sentimiento tampoco es verdad porque no se llora como cuando se llora bueno no, claro es otro llanto aquí adelante por favor no aquí adelante no usted y luego es que yo es como lo siento pero veo ahora ya lo mismo vale bueno hay una una película que a mí cada vez que la veo que la veo en el autobús cuando voy a Madrid o cosa por el estilo que es crepúsculo yo cada vez que la veo es como que me están dando golpes y golpes y golpes porque en el estómago además porque qué pobres chavales porque además es que la ven no solo la ven es que admiran a los protagonistas y quieren ser como ellos es que es fuertísimo cuando una chica una joven se quiere tirar por un acantilado con tal de que aparezca su vampiro es que es muy fuerte qué decís de eso es que a mí me parece y esto es esto es deseducar esto sí que influye estamos hablando de personas que todavía no están formadas no hay que coger el autobús no sé de todas formas eso empieza eso empieza siendo novela me parece hay que castigar a la línea que le dice las películas sí, sí, también y tiene unos seguidores no hola, buenas tardes he escuchado con atención todas las intervenciones y hay cosas que yo no entiendo muy bien se dice por ejemplo el cine es plebeyo bueno el teatro también es plebeyo nació como pantomima religiosa asociada a fiestas religiosas la música también también es plebeya se dice también que el cine es como un arte para iletrados pero no se decía en sentido de plebeyo no, no he oído también una definición o una valoración del cine como arte o como espectáculo para iletrados y sin embargo nadie diría hoy en día yo que sé que Aristófanes o Esquilo era para iletrados y sin embargo hace dos mil años el público que asistía a esas tragedias y a esas comedias era absolutamente iletrado la mayoría no sabía leer ni escribir ni pensaba que Aristófanes detrás de la farsa aquella había una crítica política despiadada acerca de los vicios del poder por ejemplo había diferentes niveles de comprensión me imagino que el filósofo que iba el Aristóteles de turno que iba entendería perfectamente la intención última de Aristófanes por ejemplo y en cambio el abrigo más humilde pues se reiría con las bromas con los chistes oeces que hay en la obra de alguna forma es eso se ha hablado mucho que el cine es arte bueno el cine es arte y la novela es arte ¿qué es el arte? algo que sirve para entretener nada más ¿qué ha ocurrido a lo largo de miles de años o de cientos de años que hemos pretendido yo que sé ennoblecer aquello como si fuera un gran perchero llenándole de cosas debe educar debe enseñar debe no a veces se piensa eso y se dice Crepúsculo es una película malísima según este es una película malísima pero Crepúsculo está hecho pues como todas las películas o gran parte de ellas el cine es puro negocio así como la novela o la literatura es un negocio menor y sin embargo hacía 30 o 40 años se inventó la literatura de autoayuda mala de calidad y que se vende muy bien incluso pues ha existido siempre ha existido y existirá una especie de cine de autoayuda lloramos en el cine lo mismo es la catarsis que se producía en el teatro antiguo ¿no? lloramos ¿por qué? porque es un lloro controlado 90 minutos 105 minutos que dura la película después salimos perfectamente es decir la vida es mucho más dura y los lloros de la vida no se acaban en 90 o 105 minutos al día siguiente hay que volver a vivir todo eso la idea esa de que el cine tiene valores vamos a decir como no tan importantes el cine es simplemente un espectáculo un negocio por un lado y por otro lado es un arte un arte a veces mediocre a veces insufrible y a veces de vez en cuando atractivo pero sin embargo es un arte que permite que todo el mundo sea la película buena o mala aprenda algo aproveche algo disfrute algo se entretenga algo no pues eso es lo que se había dicho que llega a las masas cosa que no otros medios no logran es lo que se dijo y lo de educar en imágenes es importante o sea asignaturas de historia del arte por ejemplo o asignaturas de historia de la literatura ¿por qué no enseñar una historia de las imágenes la fotografía por ejemplo o el cine es decir a veces sí que hay una idea de decir esto como demasiado nuevo habrá que contrastarlo con los siglos y los siglos y así como la literatura nadie la discute por ejemplo así como la pintura nadie la discute y el cine como solamente tiene 110 120 años 125 años pues todavía podemos discutirlo pero ha ocurrido siempre la fotografía cuando nace en un momento determinado se desprecia es una especie de algo menor hoy en día la fotografía está en los museos como me imagino que dentro de muy poco las grandes películas están en los museos y así como alguien va a ver un cuadro magnífico podrá ir a un museo y ver una película magnífica en un momento determinado bueno dentro de este popurrí en que esas religión habría que poner la vida de Brian que como queríamos terminar ¿verdad? yo creo que yo que fuera un popurrí y si lo no era mi intención no, no, no no lo he dicho con un ánimo pediativo tampoco con esto que sea hemos dicho que les damos las gracias por todas sus intervenciones y que verdaderamente yo doy las gracias a Roberto por haber tenido la idea de afrontar uno de los grandes festivales de cine que ustedes empezarán el viernes hablando un poco del asunto en general que viene muy bien gracias aplausos